Tenemos la gran avenida totalmente con unos... bueno, ya veis, llegan a la rueda de los coches y como siempre el agua no se vuela por las... por las alcantarillas ni nada, los coches tienen dificultad para ir... todo un río... no se ven las calles... se incluyen... y bueno, hay coches parados en medio de la calle... pero...